Oh Cristo, te adoro, mi Dios. Oh Cristo, te adoro, te acento por fe. Por ti los caminos del mar ya dejé. De gracia salvaste, mi alma, Señor. Por esto de enojos, te rindo, mi amor. Me viste perdido y en condenación. Y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de enojos, te rindo, mi amor. Mi amor, después en mansiones de luz celestial. De gozo inefable, de gloria eterna. Darás mi corona, brillante Señor. Por esto de enojos, te rindo, te rindo, mi amor. Gracias. 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 Gracias.